El que eres, el tanto desesperado, dueño sin dueño, caí de si, llego hasta mi Luz de la noche, calor de madrugada, todo ni nada, me veo yo así El que eres, no puedo equivocarme, vos alabarme, me dicen que es así El que eres, el tanto desesperado, y vienes hacia mi Esa niña que me mira, esa niña puede ser Esa boca que me gusta, la sonrisa que me ve Esa cara de chiquilla, ese cuerpo de mujer Esa niña que me mira, es la niña que soñé Ven a mi, que quiero conocerte, y luego quererte, como se ha de querer Me siento dentro, y nada nuevo excepto, quiera o no quiera, todo me habla de ti El que eres, el que eres, no puedo equivocarme, tu voz alabarme, me dicen que es así El que eres, el que eres, el tanto desesperado, y vienes hacia mi Esa niña que me mira, esa niña puede ser Esa boca que dibuja, la sonrisa que esperes Esa cara de chiquilla, ese cuerpo de mujer Esa niña que me mira, esa niña que soñé Esa niña que me mira, esa niña puede ser Esa boca que dibuja, la sonrisa que esperes Esa cara de chiquilla, ese cuerpo de mujer Esa niña que me mira, esa niña puede ser